Buscando honrar a los héroes de nuestra nación, se realizó la cabalgata por el centenario de la Revolución Mexicana, la cual estuvo encabezada por el gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette Dagnino. El gobernador de Sonora dijo que este evento constituye un homenaje a los héroes que participaron en este movimiento. Se contó con gran ambiente y convivencia familiar, donde cientos de aguapretenses y de otras regiones del Estado disfrutaron de la cabalgata por el centenario de la Revolución Mexicana, en la cual estuvo también presente el presidente de la Unión Ganadera Regional, Luis Sierra Maldonado. Más de 1.300 jinetes partieron del ejido Cabullona para recorrer 23 kilómetros hasta la histórica ciudad de Agua Prieta. A la entrada de la ciudad fueron recibidos por miles de personas apostados por fuera de sus casas, negocios, en la calle, así como en la plaza central. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.